Hoy estamos aquí en La Palma de Enhorabuena. Hemos instalado un desfiliador que era muy demandado tanto por las asistencias vecinas como por la Junta Vecinal. Estamos en el programa Cartagena Ciudad Cardioprotegida que con esta instalación y con las tres anteriores que hemos hecho en este mes y durante todo el año, Cartagena Ciudad Cardioprotegida llega a tener una red de desfiliadores de más de 150 instalados en todo el municipio de Cartagena para beneficio y protección de todos nuestros ciudadanos. También dentro del programa Ciudad Cardioprotegida tenemos formación, formamos al año a cientos de personas, principalmente aquellas que puedan tener una inmediación donde están los desfiliadores. Tenemos aquí también a Raquel, una de las vecinas de La Palma que se ha formado, una palmesana que se ha formado para el uso de los desfiliadores. En definitiva, seguir colaborando con las acciones de vecinos, con las juntas vecinales para allí donde nos lo demandan, instalar estos desfiliadores para el uso de los ciudadanos en ese momento tan crítico, porque como dice Antonio Pastor, el jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento de Cartagena, estos desfiliadores son el elemento determinante en el que una persona que ha sufrido una parada cardíaca pueda llegar al hospital en las mejores condiciones posibles e intentar salvarle la vida. Ya llevamos más de 8 o 9 años trabajando en ella y estamos instalando desfiliadores en todos los sitios. Según pasa el tiempo va cambiando. Ahora el objetivo es colocar la máxima cantidad de desfiliadores en la mayor cantidad de sitios porque se sobreentiende que el desfiliador es semi-automático, que trabaja solo y lo que tenemos que colocar es el desfiliador en la zona donde ha tenido la parada cardíaca, porque lo único que determina la posibilidad de salvación es tener un desfiliador cerca y antes de los 4 o 5 minutos empezar a realizar la cardioprotección. Recordar nada más que somos la ciudad española, la primera ciudad que se ha llevado el premio del Consejo Español de RCP por este proyecto que llevamos haciendo. Recordaros también que todos estos desfiliadores están en la página web del Ayuntamiento en el callejero, que puede acceder la ciudadanía sin ningún tipo de problema. Simplemente pica, se le indica el sitio, sale la foto y nos geolocaliza el desfiliador, con lo cual es súper sencillo de llegar. Y queremos seguir, como dice nuestro concejal, seguir trabajando, formar en nuestras posibilidades a la mayor cantidad de gente posible y simplemente que esto se vaya extendiendo cada vez más y es una filosofía de vida de la ciudad de Cartagena.